Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gran parte de nuestra vida nos pasamos conversando, escuchando, hablando, muchas veces discutiendo. Algunas veces con falta de caridad, otras veces con debilidad o con demagogia. Es muy importante aprender a hablar y aprender a conversar. También teniendo en cuenta lo que dice el Señor, de la abundancia de corazón habla la boca. Miremos a Cristo, modelo de conversador. Mi intención es recordar un par de diálogos que tiene Jesús. Lo relata el evangelista San Marcos en el capítulo 12. Aparecen primero unos saduceos. Estos saduceos negaban la resurrección de los muertos. No creían, como tampoco creían en los ángeles. Eran materialistas en la práctica. Se acercan a Jesús, pero para confundirlo, como para llevarlo a sostener una postura ridícula frente al tema de la resurrección. Le presentan un ejemplo del caso de la ley del Levirato, ya que Moisés pedía que si una mujer quedaba viuda, pero no le daba hijos a su esposo, debía casarse con su hermano, para perpetuar la descendencia del primero. Resulta que en este caso que le presentan los saduceos, una mujer se casó con siete hermanos, que fueron muriendo. Ninguno dio hijos. Entonces, en la resurrección, según decían ellos, en la supuesta resurrección, esta mujer va a ser esposa de quién. Todos la tuvieron por esposa. Un caso tan atravesado, tan ridículo, nos podría sacar de las casillas, nos podría llevar a echarlos. Sin embargo, Jesús, con una gran caridad, ¿cómo responde? No estáis en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras, ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Miremos a Jesús, entonces, para imitar, para aprender. El Señor no pacta con el error, no es demagogo, no renuncia a la verdad. No es que por quedar bien con ellos, les sonríe diciendo, está todo bien, todos tienen razón. No, les dice claramente, con firmeza y con claridad, que están en un error. No comprenden las Escrituras. Pero además, les explica la razón. En la resurrección no hará falta el matrimonio, no hará falta la procreación, porque los hombres no van a morir. Ya la familia humana estará así, terminada, completa. Por eso, entonces, serán como ángeles en los cielos. Pero además, les ofrece un argumento de la Escritura para ver si hay alguno entre esos saduceos que realmente quiera conocer la verdad. lleno de delicadeza el Señor, lleno de caridad. Les dice, acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Se acuerdan del pasaje que trae el libro del Éxodo? La zarza que arde, Moisés que está ahí, impactado por ese fenómeno, y la voz de Dios que se presenta así, como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como comenta Jesús, ese pasaje, no es un Dios de muertos, sino de vivos. El Señor se presenta como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como diciendo, ellos están vivos. El Señor les da ese argumento bíblico, de escritura, muestra a Dios como un Dios de vivos. Esos hombres que ya habían muerto, ahora están vivos. Abraham, Isaac y Jacob. Resulta que había otros pasajes en el Antiguo Testamento que podían ser más explícitos, hablando acerca de la resurrección. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos, o el libro de la sabiduría. Pero, ¿qué pasaba? Los saduceos no apreciaban esos libros. Lo único que ellos reconocían como palabra de Dios eran los cinco primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Y justamente, el Señor les ofrece un argumento tomado de uno de esos primeros cinco libros. Así que, es claridad en la exposición doctrinal, seriedad en los argumentos, y una enorme caridad para argumentar a estas personas de acuerdo a lo que ellos me pueden aceptar. Precioso ejemplo de Jesús. Había un joven, un escriba, que escuchaba estos diálogos, y entonces se acerca y dice Marcos, viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Esta pregunta nos parece ridícula. Hasta una criatura podría responderla. Inmediatamente podemos pensar, este muchacho venía con mala intención. ¿Cómo va a venir con esa pregunta? Un conocedor de la Biblia. Pero resulta que, los fariseos habían logrado hacer una maraña de preceptos. Toda la religiosidad vuelta a exterioridad. Todo lleno de obligaciones, mandamientos sobre mandamientos. Cada rabino traía su fórmula para vivir la vida de santidad. Pero todo era multiplicar cargas y multiplicar preceptos. Muchas personas estaban agobiadas en semejante telaraña y enredo de mandamientos. Por eso, no es tan extraño que este muchacho, buscando un poco de libertad y buscando un poco de luz, trate de ver cuál es el mandamiento más importante. Inclusive, algunos rabinos también estaban como buscando eso y trataban de sintetizar todos los preceptos en una idea. Por ejemplo, al rabino Gilel le preguntó un discípulo a ver cuál era el centro de la ley, lo más importante. Y Gilel dijo, lo que aborreces para ti mismo no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la ley y el resto no es más que comentario. Ve y aprende. Él intentó resumir toda la ley en esto. Bien, se ve que este muchacho viene a Jesús a preguntarle algo así. A ver, decime verdaderamente qué es lo importante. Por eso Jesús, que conoce las intenciones y ve el corazón, le responde muy bien. No lo humilla, no le dice, pero cómo es posible que lo sepas cuál es el primer mandamiento. Al contrario, le responde, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, acá hay algo novedoso, porque Jesús los une. Claramente, el primer mandamiento lo había dado a Moisés en las tablas de la ley. El segundo mandamiento también estaba en la Escritura, ese amar al prójimo como a sí mismo, pero no unido como lo presenta Jesús ahora. Pero pensemos, ¿cómo sonarían en labios de Jesús los dos mandamientos del amor? ¿Cómo lo escucharía este muchacho? Encandilado por la autoridad de Jesús que enseñaba como quien tenía autoridad precisamente. el muchacho responde como aliviado y como confirmando, o sea, qué buena respuesta la había dado a Jesús. Dice, está muy bien lo que has dicho, porque amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. estamos agobiados de preceptos y de holocaustos y de sacrificios, pero lo que vale verdaderamente es esto, parecía decir este joven. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ven, nuevamente aparece el Señor como modelo de conversador. Porque Jesús no tiene drama en darle la razón. No estás lejos del reino de los cielos. También vos has respondido bien. Por otra parte, no le dice, ya está, ya estás perfecto. No, le queda un largo camino por hacer, pero está en camino. Este joven deberá seguir descubriendo la persona que tiene enfrente, porque Él es el camino. Es más, el mismo Cristo dice, yo soy la puerta. Para entrar al cielo, para ir al Padre, es preciso entrar por esta puerta. Pero el Señor con su palabra, con su caridad, con su conversación, va atrayendo a los hombres a que caminen por Él y entren por la puerta de su corazón al reino de los cielos. Como algún ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Firme sea la fe. de los cielos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.